Un hallazgo macabro encontraron dos mujeres en el sector del Puente Negro Camino a Peñas Blancas, aquí en Pérez Celedón. Ir por unos mangos las llevó al cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición que se encontraba a unos 10 metros del cauce del río. Yo iba aquí con una compañera, con una amiga y el hijo, ahí aquí al puente a ver un carro que había ahí, pero ya el tráfico se lo había llevado, entonces hay unos palos, aquí en este lote baldío hay muchos palos de mango, entonces quisimos ir a ver si habían mangos verdes, pero al llegar, llegaba un olor muy pudrido porque había muchos hanchos, entonces mi amiga se alejó un poco y me dijo que ella no quería ir, entonces yo con el hijo nos fuimos y nos acercamos y vimos el cuerpo ahí. La mujer cuenta cómo el cuerpo estaba irreconocible. Es de un hombre, tiene como, ya el cuerpo estaba descompuesto, tenía la cara ya, ya no, solo el cráneo lo tiene, y tiene una camiseta negra y unos zapatos de hule, eso fue lo que yo vi ahí. Las autoridades investigan este caso para determinar las causas de la muerte de este hombre. Un cuerpo en estado avanzado de descomposición aquí en el sector de Palmares, propiamente el lugar conocido ahí como Palmecoco, se hace el abordaje, en este momento estamos con las investigaciones preliminares de los hechos para determinar la dinámica de la muerte y no descartamos la manera homicida, como siempre, como este tipo de casos. Ahorita estamos esperando algunos resultados de la morgue judicial, de que el patólogo que atiende esta autopsia nos pueda referir sobre los hechos. Igual estamos ampliando en campo allá con investigadores, haciendo rastreos del lugar y también se utilizará la unidad canina del organismo de investigación judicial para ampliar un poco sobre esta investigación para ver qué resultados nos arrojan. Por el estado del cuerpo no se pudo determinar en primera instancia si tiene alguna herida. La antropofagia cadavérica, la acción de los animales en el cuerpo, pues definitivamente en este momento yo siento que también nos está dificultando un poco el tema. Aún así, pues estamos aplicando todos los medios en el campo para ver si podemos localizar algún indicio importante para el caso y ver si lo podemos dar algún resultado y principalmente la identificación de la persona, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos surge en este momento también, para conocer sus rasgos familiares, si es de oriundo de acá, de Cantón de Pérez Celedón. Las autoridades inicialmente pensaron en una persona que estaba desaparecida en el sector de Peñas Blancas, pero esto se descartó porque ya había aparecido.